Música 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 La noche imaginándote, por el cuello besándote, y con la mano agarrándote, que conmigo tú te vas a hacer algo más, que no puedas olvidar, conmigo hace sentir lo que no has sentido con alguien más, conmigo tú te vas a hacer algo más, que no puedas olvidar, conmigo vas a sentirte mejor. Baila, 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 baila música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe, baila, 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 bail Si acabe No se vuelve a nada Si estamos Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por el café Se apoderaron de mí Vuelvo por un besote So que no son mis amigos Me di cuenta Que por esa camisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tiran Le digo los planes Y si la busco de una se activa Es que la ropa Su tal vez se acaba el pa' Y te dejo un ladito aquí Conmigo Tú Estás pa' comer Toda tu adicta Si estás tú Me ves tan rica Esa carita Esa está tú Hace que la noche Nunca sé No sé por qué nada Me asaltas tú Te dejo de mentirte No fue lo que subiste con él Diciendo que era tu hilo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién veo Y ahora no por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que trata bien es todo un caballero Pero eso no cambiará y yo llegué primero Sé que te voy a ver bien, pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta La aparente en verte en la Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta La aparente en verte en la Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de fin Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dile a todos tus seguidores Dile que es lo que importará Si me amore Yo creo que es cuando te inamenda ignore Si después de mí ya no habrá Nuestra amor Si me preguntan nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar por favor no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame Y ahorita te lo va a creer Actúa el día no es de papel Que el mundo no me desplieces con él Aquí se dividiría de perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Sé mentir, sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el noy habla por mí Pero no puedes evitarlo Siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo Oh, llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Siéntate y no te debes a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Tú siempre me abrazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Luego en esta voz me pones Borracha tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la tele Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir en este weekend Pensando en ti la noche se me sufre Entonces tengo algo que tú cumples Nunca perdí las ganas De hacer tenida otra vez Siéntate porracha y tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la tele Y que esta noche tienes ganas De volver a repetir en este weekend Pensando en ti la noche se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacer tenida otra vez Más con propuestas Y tienes la vuelta a mí Sé que si ni ya no se acuesta Que caiga la fiesta Vamos a ir a hacer party Y yo pelo sin la ropa pues Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Combinábamos a irte sin sudor Combinábamos toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Combinábamos a irte sin sudor Yo te lo hice aquí en la playa Busco al frente de la orilla Y yo no tomo nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Le va a ver agua si no encima de la arena Pero es mi sirena Porque yo te lo hice aquí en la playa Busco al frente de la orilla Y yo no tomo nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Le va a ver agua si no encima de la arena Pero es mi sirena Usa bikini Le puse la pierna Como la puerta a tu Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mí Baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen Hablo de Gibi Usa bikini Le puse la pierna Como la puerta a su Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mí Baby, believe me Yo quiero que tú Se la queen Hablo de Gibi Yo te lo hice aquí en la playa Busco al frente de la orilla Y yo no tomo nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Le va a ver agua si no encima de la arena Pero es mi sirena Porque yo te lo hice aquí en la playa Busco al frente de la orilla Y yo no tomo nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Le va a ver agua si no encima de la arena Pero es mi sirena Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Y traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Camino diferente Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Las horas más lindas Las paso contigo Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Hace como un niño No quiero ni pensar Si nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una feña Ya me iré Pa' nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la luna Te demostraré Cuando yo te quise Cuanto te amaré Tú fuiste naciendo Para mí el amor El regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Guarda niños Pídeme la luna Pídeme la luna Pídeme la luna Un regalo más lindo Pídeme la luna Y yo le dije, ay Dios mío, que rico, Dios mío Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico, Dios mío Ay Dios mío, que rico, que rico Ay Dios mío, que rico Él me jaló, él me dio nueve pa' atrás Yo le dije, le entojo y me hizo Sí, ya sé que lo noto Y no pude visitar, dejar de mirarlo Y me hizo reno Me invito a salir a bailar Un rebeíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude decirle que no Mi forma me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban yo a mí ¿Por qué no es partido? ¿Por qué no es partido? Entre mi mente y corazón se pago un lío Me tiene como un guío Ya también está en mi llave Me tiene mal, me tiene vacío En nadie confío No sé ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte sobre práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta llamarte, ponés simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y táctica son al croc I don't give a fuck, son el back de la croc Pero perra llega más, no se acaba el stock Llego reggaeton y trap, era stars, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste Pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que quiere que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe porque uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe porque uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se fue como un lío Me tiene confundido Te también están y ya me tienes mal, me tienes vacío Y nadie confió Esa es hora que tengo por el partido Mata no se entiende por el problema La alfa es sombrano La muerte a perder como vencido Millones que me están en el atleto Esta noche no estamos por la olor Arrebatada, no vuelta a la gifeta En la humilde tengo una ruya Que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Mami una ruya Tenderando en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Es que la vida es solo una Porque no somos una pueblo como Zuna Déjame ese culo porque tú dame la mula Que yo como tonto por eso es que no hay una Baby la lluvia tendremos buscando Que las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no escuches Ya tendrás razones Pero la que escucha siempre quiero conmigo Arrebatado en el jambado siento Estas tetas son un monumento De un perreado a los A.E.U.G. El exagüero Mejor de lo conocido que ya me voy a conocer La chico no va Toma todo el pinto Aquí está me arrebatado que me va a ir lo y al pinto Quiero hablar conmigo Quiero hablar conmigo Quiero hablar conmigo Quiero hablar conmigo Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina Hecha de agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Me mando culazo Hay calor Hay calor Bajo hasta el suelo Y no pido perdón Papi Quítame el sol Ay, venga fitanga Por si tienes hambre Quieres mi amor Soy musicaria Me pongo fina Hecha de agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Hecha de agua Me pongo fina Hablo de la planta Hablo de la nalga Como bazooka Layers on me Digo fax song Layers on me Mami chula Si quieres muda Buscarte que la cima Está viniendo por mi Mami no me digas que Si sola tu día te lleno Mami, tú la pide rap por amor Y más famoso que Lennon Ay, joder, tu me doy bien Ay, joder, mi amigo Baby, dime que yo tengo que ser para mí El dolor de sol Si cálleme en otro bar de un domingo Pero decime dónde estás, estoy en cinco Sé que todos esos bobos son de los mismos Y que vos querés un duro que te puso Pa' que te digas, pa' sacarte de tu vida normal Perdona tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos, voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere amiga Dejo a su novio porque era un guanapisi No te contestabas, es que estaba por matiz Yo soy así, llegué, me fui Yo soy feliz, llámame Cuando sientas que lo reflejo perdido Solamente estoy pa' aquí Te jodí el corazón de todo Tú no voy a salir Llámame Cuando sientas que lo reflejo perdido Solamente estoy pa' ti Me acudí el corazón de todo Cuando alaigo Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Ya vi lo que quiere es pecar Esta puesta pa' de las cartas Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió Y un piso como la 512 En la conventera Nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce En mi cama se volvió Y un piso como la 512 En la conventera Nadie se entera Pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Esto es un party Por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guina Yo sé como guina Esto es un party Por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos el party Montamos el party Tramos bikini Con todas las mami Pasar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te amé Es todo un party Por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Vesiste la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guina Yo sé como guina Aunque yo estaba buscando Yo sigo guardándote el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías a mí ¿Cuál es lo que te necesita? ¿Cuál es lo que te necesita? ¿Cuál es lo que te necesita? ¿Quién no vienes ahorita? ¿Quién no vienes ahorita? Me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que tu sueño volverla a probar Porque baila tu mundada Ella no sabe bailar Pero pareces a la cara Y ella soy alemán Yo te voy a robar Si el chico se está de más Vende pa' despejar Yo lo quiero en la noche esa para recordar Si vuelvo ya mi viso yo no te puedo dejar Compré pa'l de vacía Y cuando no nos pagamos Porque no aguantamos Y cuando no entendimos Ay, baby, tú me miras Y ya nos entendemos Yo te digo que es un pecado como aquí Me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque baila tu mundada Es como nadie más sabe bailar Y pareces a la paña y las olas del mar A la paña mamá Shake that thing, miss Canna, canna Shake that thing, miss And I better shake that thing, ya Da-na-da-na Jodie and Rebecca Oh man, get busy Just say that booty don't stop When the beat drop just keep stringin' it Get jiggy Get tongue-top percolate Anything you want to call it Just a letty if I don't take pity Mo' have to see you get life and the rhythm Of my ride and my lyrics Off a bad electric city Ya nobody care do you nothing Cause you don't know your destiny So sexy ladies want power with us In a the car with us Them now wire with us In a the club Them want flex with us To get next to us Them now vexed with us From the day my bond Like night my flame Girl I call my name And I tease my fame It's all good, girl Turn me on Till the early morn Let's get it on Let's get it on Till the early morn Girl, it's all good Just turn me on Yo, shake that thing, miss Canna, canna Shake that thing, yo Annabella Shake that thing, miss Da-na-da-na Yo, miss You're the only one Named Rebecca Yo, shake that thing, yo Joe, Anna, shake that thing, yo Annabella, shake that thing, miss Canna, canna Da-da-da-da Yo, ay, yo For me go try then I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no primes, you can't see That I'm a motherfucking P.I.M. I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no primes, you can't see That I'm a motherfucking P.I.M. Shimmy shimmy,あー Shimmyye, Shimmyye, Shimmyye I Shimmyye Drain Swalalala Swalalalala Shimmy shimmyye, Shimmyye Shimmyye Swalalala Drain Swalalalala Swalalalala Hlasa Funny Can This y y y y y y Y ella dice que te toma Lo que se hace como yo y yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me toca Si me descoloca la mente Este niño delincuente Oye que ella incesa, quiero comerte Pisa el cabeza, tu lado te expresa Yo siento esta más triste que te lo bendito Deja que se papo porque no te invito No estés malo, no te nunca te dio Porque mi paco ahora le recabrió Yo era una fiesta que quiere casa Con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis chinos, yo si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte esta frase No era una fiesta que quiere casa Con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis chinos, yo si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte esta frase Ella dice que te quiere Pero no te quiero como yo y yo Ella dice que te ama, pero cuando te amo como yo y yo Ella dice que te quiere Pero no te quiero como yo y yo Ella dice que te ama Cuando mueve eso que ya tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se saca un 10 En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, va, en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se saca un 10 En la que va, porque lo mueve muy bien Ella sí que va con su meneo a lo ratao-tao Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedo no cao Con su meneo a lo ratao-tao Con su meneo a lo ratao-tao Porque es la que va La que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando y casi sacó Es la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, en la que va Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Para abajo, más abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo La mujeres más abajo, para abajo Más abajo, para abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando y casi sacó Es la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, en la que va El zapato ya en la maquilla y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Oroco usando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Oroco usando películas, la 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 Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado Roca como un trueno cuando yo soy el del apago, baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón, y yo la convertí en una modelo de Catálogo, puja en Japón, otro guía en la milaga la apagó, la subí de nivel y tú Bajaste con el apagón, olvídalo, conmigo le diste en el hígado, el plano mera está perdido Pero el mío guíalo, no es mi culpa si tú te envuelves, yo le penetro como D-Way, en la jugada de la cama volvemos y le damos replay, ajá Súbelo, bájalo, haz lo que tú quieras para que sientas más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra, tú solita la marca, la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra, ya se portan mal, para mí eso está bien, los dos estamos ganando Porque si tú no la tienes, hay que buscar la otra cita, y nosotros que andamos casando Porque si tú no la tienes, porque si tú no, que 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 si tú, 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 no, que Y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!